Al ritmo de este corrido voy a empezar a cantarles El corrido de un buen gallo con cargo de comandante Honor a quien lo merece y que no se ofenda a nadie Labio Amador ya conoce de lo bueno y de lo malo Representando a la ley nunca le tiembla la mano Tiene valor y talento con hechos lo ha demostrado Ahora él es un director, a pulso se lo ha ganado De guerrero a muleque, por todos es respetado Su jerarquía lo dice, varios ya lo han comprobado Nacido allá en Ensenada, desde niño lo sabía Como su abuelo y su padre, él sería policía Como ya todos sabemos, primero está su familia Combatir la delincuencia es su diario pensamiento Sus amigos lo conocen, que sabe arrancarse el cuero A los que infringen la ley, hay que darles escarmiento Una pistola plateada, usada con gran decoro Siempre carga el comandante, la cuida como un tesoro En sus cachas lleve el nombre, de su hijo con letras de oro Le gusta escuchar corridos, con un buen grupo norteño Cantenme vida prestada, hoy que me siento contento Pescadores de Ensenada, pa' recordar viejos tiempos De mi baja California, nunca me voy a olvidar A mi Ensenada querida, muy pronto me iré a pasear El cachanía me conocen, y el mule que me ande allá Música 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 Música